Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el centro de Italia. El padre de Nicolás era Bernardo Maquiavelo, que había estudiado derecho y se había labrado una reputación como uno de los principales juristas de la época, con un gran interés por la literatura y la filosofía clásicas. Sin embargo, la asociación de su familia con la oposición política al gobierno de la familia Médicis, unida a sus retrasos en el pago de impuestos, impidió a Bernardo ejercer como abogado y tuvo que luchar para llegar a fin de mes con los ingresos de su granja en el campo. Las deudas de Bernardo amenazaban con dificultar la vida de su joven hijo Nicolo, ya que las leyes florentinas no permitían que los hijos de los deudores ocuparan cargos públicos y en 1476 se impusieron restricciones a su capacidad para heredar, ya que tendrían que asumir la responsabilidad de los impuestos impagados. La madre de Nicolás, Bartolomea Maquiavelo, había crecido en un hogar acomodado en el que recibió una educación que solía estar vedada a las jóvenes de la época. Primero se casó con el boticario Nicolo Benisi y tuvo una hija con él, pero tras la muerte de su marido en 1457 se casó con Bernardo, con quien tuvo cuatro hijos. Parece ser que se dedicó a los negocios por iniciativa propia, a pesar de que existían limitaciones en cuanto al tipo de actividades económicas y comerciales en las que podían participar las mujeres, y por lo demás dedicaba su tiempo libre a tocar música y a leer y escribir. El joven Maquiavelo nació en una gran casa cerca de la orilla sur del río Arno, a veces llamada Palazzo Machiavelli, que estaba dividida entre cuatro ramas de la familia y albergaba a unas treinta personas en total. A pesar de estas estrecheces, los Maquiavelli eran una familia antigua y prestigiosa de Florencia, que hizo y mantuvo su fortuna como abogados, banqueros y comerciantes. Aunque Nicolás seguiría los pasos de su familia al incorporarse a las clases profesionales de Florencia, dejaría tras de sí un legado en sus escritos que le convirtió en el miembro más famoso y notorio de su clan. A pesar del estatus y las credenciales intelectuales de su familia, las perspectivas iniciales de Nicolás Maquiavelo no parecían muy halagüeñas. A pesar de que su ciudad natal, Florencia, vivía su edad de oro como centro de creación artística y pensamiento intelectual. Durante la Edad Media, Florencia era una de las muchas ciudades-estado independientes del norte de Italia, y en el siglo XV se había convertido en una de las más ricas. Aunque seguía algunas tradiciones republicanas, la política florentina estaba dominada por la acaudalada familia Medicis, que hizo fortuna en la banca. Los Medici no ocupaban cargos políticos formales, pero utilizaban su dinero e influencia para controlar las instituciones políticas de la ciudad, incluida la señoría, el órgano ejecutivo supremo compuesto por nueve miembros y dirigido por el Gonfaloniere di Justizia o Portaestandarte de la Justicia. Bajo la influencia de los Médicis, Florencia se convirtió en el centro del Renacimiento italiano, un movimiento artístico y cultural motivado por el deseo de revivir y desarrollar la antigüedad clásica. La joya arquitectónica del Renacimiento en Florencia fue la cúpula octogonal de la Catedral de Santa María del Fiore, diseñada por Filipo Brunelleschi y terminada en 1436. En diciembre de 1469, año del nacimiento de Maquiavelo, Lorenzo de Médicis de 20 años, sucedió a su padre como gobernante de facto de la ciudad y bajo su liderazgo la ciudad alcanzaría nuevas glorias, lo que le valió el sobrenombre de Lorenzo el Magnífico. Durante el siglo XV, el conocimiento del latín y el griego se hizo cada vez más importante para los aspirantes a funcionarios públicos florentinos. Admirador él mismo de la antigüedad clásica, Bernardo Maquiavelo pretendía que su hijo tuviera una educación clásica, que le abriera una carrera en el derecho, la administración del estado o la iglesia. Tras aprender a leer entre los cuatro y los seis años, Nicolo comenzó a estudiar latín a los siete. A pesar de los esfuerzos de su padre, la educación de Nicolo se vio interrumpida a menudo. Tras una conspiración fallida contra los Médici en 1478, estalló la guerra entre Florencia y el Papa, que gobernaba una gran extensión de territorio en el centro de Italia. Con sus ingresos reducidos debido al impacto de la guerra en sus granjas al sur de la ciudad, Bernardo decidió recortar gastos y enviar a Nicolo a estudiar con Benedetto Ricciardini, que ya daba clases a un primo lejano. A principios de 1479, la peste bubónica asoló Florencia y Bernardo decidió enviar a Nicolo a vivir con sus parientes en el campo, mientras él permanecía en la ciudad. Durante el verano, Bernardo enfermó gravemente de peste, pero sobrevivió a la experiencia, lo que le permitió centrar su atención en la educación continuada de su hijo, y en enero de 1480, Nicolo fue enviado a estudiar aritmética con Piero María Caladri, un distinguido profesor. Tras dos años de aritmética, en noviembre de 1481, Bernardo Maquiavelo envió a Nicolo y a su hermano menor Toto a estudiar con Paolo Sassi, sacerdote y profesor de gramática. Sassi enseñó a Nicolo literatura clásica, incluidas las obras de escritores tan estimados como Cicerón, Virgilio y Livio. Tras aprender a leer y comprender las técnicas retóricas y literarias que utilizaban, Nicolo aprendió a traducir cartas del italiano al latín, imitando el estilo de Cicerón. Dado que el objetivo de esta enseñanza era preparar a los estudiantes para el ejercicio de la abogacía o la administración pública, las cartas que Nicolo debía traducir, estaban diseñadas para reflejar situaciones de la vida real a las que podría enfrentarse en su futura carrera, mientras que los textos clásicos que estudiaba solían incluir debates sobre la moralidad y la virtud, que formaban parte de la cultura cívica de Florencia. Tras estudiar con Sassi, Maquiavelo se matriculó en la universidad entre los 16 y los 18 años, donde asistió a conferencias de los principales eruditos de la época sobre los textos clásicos más influyentes. Maquiavelo comenzó a utilizar el talento literario que había desarrollado durante sus estudios para ganarse el favor de los Medici. Lorenzo el Magnífico murió en 1498, dejando tres hijos, Piero, Giovanni y Giuliano. Y Maquiavelo escribió varios versos en alabanza de Giuliano. Sin embargo, el hijo mayor y sucesor de Lorenzo, Piero de Médicis, demostró ser un líder político débil y cuando el rey Carlos VIII de Francia marchó a Italia en el verano de 1494 para reivindicar el reino de Nápoles en el sur de Italia, Piero fue incapaz de resistir y aceptó capitular sin consultar a la señoría. Los florentinos furiosos derrocaron a Piero, pero tuvieron dificultades para formar un nuevo gobierno, lo que permitió al sacerdote Girolamo Sabonarola asumir el mando político con un amplio apoyo popular. Desde su púlpito en la catedral, el moralista Sabonarola denunció la riqueza de los Medici y afirmó que la invasión francesa era un castigo divino por los pecados de la ciudad. Bajo su influencia, objetos de lujo como joyas, cuadros, libros de poesía e instrumentos musicales fueron quemados en las hogueras de las vanidades. Aunque la familia Maquiavelo había formado parte de la oposición a los Medici, los esfuerzos de Nicolo por ganarse su favor amenazaban con volverse en su contra. Mientras tanto, su madre Bartolomea había muerto en 1496 y los ingresos de su padre Bernardo seguían siendo escasos, dejando a Nicolo y a su hermano Toto en una situación de extrema penuria. Durante este tiempo, Maquiavelo trabajó en una traducción de la andria del escritor satírico romano Terencio a su dialecto toscano nativo. Más que una traducción fiel del original latino, Maquiavelo añadió sus propios chistes vulgares e insertó sutiles referencias criticando a Sabonarola. Por aquel entonces, Maquiavelo conoció a Marcello Adriani, que había sido nombrado profesor de poesía y retórica en la universidad en 1494. Aunque Sabonarola predicaba que era pecado estudiar a los clásicos de la Roma y la Grecia paganas, Adriani promovía la sabiduría de los antiguos como guía para la sociedad contemporánea y, en particular, animaba a sus alumnos a aplicar la retórica a la causa de la libertad republicana. Hacia 1497, la autoridad de Sabonarola en Florencia empezó a disminuir, ya que Carlos Echado firmó un tratado con la Liga de Venecia liderada por el Papa y se retiró de los asuntos italianos. El sacerdote florentino había dependido de la Alianza Francesa y quedó expuesto a los ataques del papado y sus aliados de la Liga. Cuando Florencia recibió garantías de que dejarían en paz a la ciudad si impedían que Sabonarola predicara, sus adversarios políticos se movilizaron contra él. El signoriato tuvo dificultades para hacer frente a la agitación política que siguió y la muerte del canciller Bartolomeo Scala, que llevaba mucho tiempo en el cargo, aumentó aún más las tensiones. Los florentinos estaban decididos a elegir un candidato de compromiso que no estuviera asociado ni a Sabonarola ni a los Médicis. La falta de conexiones políticas de escala se convirtió en una ventaja y en febrero de 1498 se presentó al cargo de segundo canciller, que se ocupaba de las relaciones de la ciudad con las ciudades sometidas y de los asuntos domésticos. Aunque no tuvo éxito, su amigo y mentor Marcelo Adriani ganó la elección a la primera cancillería. Mientras tanto las tensiones políticas en Florencia no mostraban signos de remitir y la reticencia de la señoría a silenciar a Sabonarola llevó al papa Alejandro VI a poner la ciudad bajo interdicto papal. Deseosos de evitar que la ira de la iglesia cayera sobre su ciudad, los florentinos arrestaron a Sabonarola y lo ahorcaron a él y a dos de sus socios el 23 de mayo y reprimieron a sus partidarios políticos. El 19 de junio de 1498, Nicolás Maquiavelo, de 29 años, fue nombrado segundo canciller. La caída de Sabonarola transformó de la noche a la mañana la fortuna política de Maquiavelo, convirtiéndolo en uno de los funcionarios más importantes del gobierno florentino. Eran tiempos difíciles para la ciudad que no sólo se enfrentaba a una crisis constitucional, sino que también estaba muy endeudada debido a la guerra en curso. Tras la inesperada muerte de Carlos VIII en abril de 1498, Florencia organizó una campaña para reconquistar la ciudad portuaria de Pisa, que se había revelado contra el dominio florentino durante la invasión francesa cuatro años antes. Aprovechando la situación, un ejército veneciano cruzó a territorio florentino desde el noreste, incluyendo un destacamento dirigido por Piero de Medici y sus hermanos. Con los venecianos amenazando la ciudad de Arezzo, el comandante florentino Paolo Vitelli recibió la orden de retirarse de Pisa para hacer frente a la amenaza veneciana. Mientras tanto, el nuevo rey francés Luis VII pretendía atacar Milán y reparar las relaciones tanto con el papa como con Venecia, amenazando con dejar a Florencia aún más aislada. Los dirigentes florentinos se enfrentaban ahora a la disyuntiva de elegir entre adherirse a Francia o cambiar de bando y unirse a sus vecinos italianos contra Francia. Aunque como segundo canciller, Maquiavelo no tenía ninguna responsabilidad formal en asuntos diplomáticos, los anteriores titulares del cargo desempeñaron habitualmente un papel diplomático, a veces incluso como embajadores. En marzo de 1499, Maquiavelo fue enviado en misión diplomática para negociar con un capitán mercenario que se negaba a luchar, cumpliendo sus instrucciones eficazmente y dando a entender que Florencia no iba a echarse atrás. Mientras tanto, una oferta de paz de Venecia en abril resultó inaceptable tanto para Florencia como para Pisa, indicando que los venecianos querían retirarse de la guerra y centraban ahora sus esfuerzos en posibles hostilidades contra el imperio otomano al este. Esto animó a los florentinos a renovar la campaña contra Pisa y Maquiavelo, compiló un informe que resumía las opiniones de los generales de Florencia, en el que se concluía que Pisa sólo podía tomarse mediante un asalto directo. Sin embargo, tuvo menos éxito en julio, cuando regresó con las manos vacías de las negociaciones con la formidable Catalina Esforza, regente de Forli, aliada tanto de Florencia como de Milán, que se veía obligada a elegir entre ambas. Cuando las tropas francesas cruzaron Italia y atacaron Milán a finales de julio, los florentinos se vieron obligados una vez más a ponerse del lado de Francia. El asalto florentino a Pisa en agosto tuvo éxito en un principio y se abrieron brechas en las murallas de la ciudad, pero en lugar de explotar su ventaja, Viterli dudó y acampó bajo las murallas, mientras un brote de malaria debilitaba al ejército florentino y daba a los pisanos la oportunidad de recuperarse. La señoría, indignada, envió refuerzos a Viterli para acabar el trabajo, pero el comandante levantó el sitio antes de recibirlos. Cuando la señoría recibió cartas de Luis VII que demostraban que Viterli estaba en contacto con Milán, fue arrestado y llevado de vuelta a Florencia. Maquiavelo se convenció de la culpabilidad de Viterli y aprobó su ejecución el 1 de octubre. Mientras tanto, el ejército florentino seguía luchando en Pisa, lo que llevó a la señoría a pedir ayuda militar a Luis. Cuando 5.000 mercenarios suizos llegaron en la primavera del año 1500, no estaban dispuestos a luchar. Maquiavelo recibió el encargo de persuadir a los suizos para que lucharan, pero no pudo evitar un motín en julio, cuando un grupo de mercenarios hizo prisionero a un comisario florentino y amenazó con matarlo si no se satisfacían sus demandas de paga. Cuando Florencia se negó a dejarse intimidar y se dispuso a luchar, los suizos dieron marcha atrás y se marcharon, pero con su partida el ejército florentino ya no estaba en condiciones de continuar el asedio de Pisa. El fracaso del asedio provocó la ruptura de las relaciones entre Florencia y su aliado francés, y ambas partes se culparon mutuamente de la desgracia. Maquiavelo fue uno de los dos enviados a Francia para argumentar que los mercenarios suizos habían conspirado con los pisanos y que Florencia no pagaría más por los soldados amotinados. Los enviados florentinos se esforzaron por exponer sus argumentos durante una serie de reuniones celebradas en agosto y septiembre con el rey y su consejero, el cardenal Georges d'Amboise. Los franceses insistieron en que la señoría debía pagar los 38.000 francos que aún debía al rey, pero como Maquiavelo no tenía autoridad para acceder a estas exigencias, sólo pudo escribir a la señoría solicitando nuevas instrucciones y el envío de un embajador permanente a Francia. Aunque la señoría se dio cuenta de que no había más remedio que pagar a Luis y mantener la alianza francesa, la ciudad ya andaba escasa de fondos y no estaba dispuesta a enviar un embajador. Sin embargo, Florencia necesitaba ahora ayuda no sólo para recuperar Pisa, sino también para defender sus propias tierras. César Borgia, hijo del papa Alejandro VI, había conquistado las ciudades de Forli e Imola en la región de Romaña y amenazaba el territorio florentino desde el este. Luis se alarmó ante estos acontecimientos y prometió a Maquiavelo que le proporcionaría ayuda militar si Borgia atacaba Florencia o Bolonia, mientras que la señoría estaba dispuesta a pagar 10.000 ducados inmediatamente. En diciembre de 1500, el nuevo embajador florentino había llegado a Francia, lo que permitió a Maquiavelo regresar a casa. En mayo de 1501, Florencia aún no había firmado un acuerdo con Luis cuando Borgia cruzó a territorio florentino. En un esfuerzo por asegurar la ayuda francesa lo antes posible, la señoría envió al rey 20.000 florines. Aunque Borgia prometió a Florencia que no atacaría la ciudad, optó por chantajear a los florentinos exigiendo ser nombrado capitán general, con un salario anual de 36.000 florines, al tiempo que exigía la restauración de los Medici. La señoría se indignó, pero no tuvo más remedio ante la perspectiva de que el ejército de 10.000 hombres de Borgia estuviera a sus puertas y aceptó negociar. Aunque Borgia renunció a sus demandas de cambio de gobierno, fue nombrado capitán general, a pesar de que la ciudad no tenía medios para pagarle la suma que exigía. Sin embargo, en mayo, Maquiavelo se enteró de que Luis había escrito a Borgia para que abandonara inmediatamente el territorio florentino, y el 26 de mayo, Florencia recibió la noticia de que 30.000 soldados franceses se dirigían a Nápoles, pasando por Toscana en el camino. A principios de junio, el ejército francés se acercó a Florencia, y Borja se vio obligado a retirarse sin recibir un solo penique de Florencia. Maquiavelo pasó la mayor parte de 1501, intentando calmar el conflicto entre facciones que había estallado en la cercana ciudad súbdita de Pistoia. Durante la mayor parte del año, Maquiavelo y los representantes florentinos no consiguieron gran cosa, pero a finales de agosto, ambas partes estaban negociando la paz sin la participación de Florencia. La señoría temía que ambas facciones se unieran y se volvieran contra Florencia, y en octubre, Maquiavelo fue enviado a la ciudad para recabar información. A los pocos días, la violencia entre facciones comenzó a estallar de nuevo, y el 18 de octubre, Maquiavelo fue nombrado comisario general adjunto, con instrucciones de mantener el acuerdo de paz al tiempo que se aseguraba el estatus de súbdito de Pistoia. Gracias a los esfuerzos de Maquiavelo, la paz se restableció el día 20, y la situación política y militar de Florencia mejoró notablemente, alejado de sus obligaciones políticas. En agosto de 1501, Maquiavelo, de 32 años, se casó con Marietta Corsini, de 20 años, que procedía de una familia mucho más rica que la suya. Aunque probablemente fue un matrimonio concertado, resultó ser una relación exitosa y amorosa, y Marietta a menudo cuidaba de las propiedades de su marido, cuando éste se encontraba en el extranjero por asuntos de gobierno. A pesar de estos éxitos, Florencia no estaba en absoluto fuera de peligro. Después de ayudar al rey Luis a capturar Nápoles, Borgia volvió su atención hacia el norte, con la vista puesta en la expansión de su nuevo ducado de Romaña, y exigiendo que Florencia cumpliera el acuerdo que había firmado en mayo. Los rumores de que Giuliano de Médicis había ofrecido 70.000 florines a cambio del apoyo francés para restaurar el poder de los Médicis en Florencia, alarmaron a la señoría, que en abril de 1502 aceptó pagar a Luis 150.000 ducados a cambio de la promesa de protección francesa. Recién envalentonados, los florentinos intensificaron sus esfuerzos contra Pisa, sólo para recibir la noticia de que la ciudad de Arezzo había sido capturada por Vitolozzo Vitelli, hermano del capitán mercenario ejecutado por los florentinos un par de años antes. Más tarde en junio, Piero de Médicis llegó a Arezzo, recibiendo una entusiasta bienvenida. Temiendo el regreso de los Médici, la señoría envió a Maquiavelo para ayudar a Francesco Soderini en las negociaciones con el propio Borgia. A finales de junio, las negociaciones con Borgia en Urbino empezaron mal, ya que el duque de Romaña amenazaba con restaurar a los Médici y recordaba a Florencia su debilidad política y militar. Aunque Borgia rechazó la idea de que Luis apoyara a Florencia, a principios de julio Luis ya estaba dirigiendo un ejército en Italia para defender la ciudad contra Borgia. A pesar de que Borgia, desesperado, había moderado sus condiciones, los florentinos estaban lo suficientemente confiados como para romper las negociaciones. Aunque Florencia logró superar a Borgia en esta ocasión con el apoyo francés, Maquiavelo advirtió a las autoridades que no subestimaran al duque de Romaña. La crisis de Arezzo llevó a los florentinos a introducir cambios constitucionales en busca de una mayor continuidad política. El gonfaloniere di justizia había sido el líder político más destacado de Florencia, pero al igual que el resto de los miembros de la señoría, sólo ejercía un mandato de dos meses. A finales de agosto, el Gran Consejo acordó un gonfaloniere vitalicio y nombró para el cargo al experimentado diplomático Piero Soderini. Como hermano de Francesco Soderini, con quien Maquiavelo había trabado amistad en su misión a Borgia, el nombramiento fue una señal positiva. Mientras tanto, Borgia había estado en Milán reparando sus relaciones con el rey Luis, culpando a Vitelli y a sus compañeros mercenarios de los ultrajes contra Florencia. Y a principios de 1502 había recuperado el favor del rey e incluso contaba con su bendición para atacar Bolonia. Enfurecidos por la conducta de Borgia en Milán, Vitelli y sus compañeros mercenarios descontentos, conspiraron para provocar la rebelión en Romaña y ofrecieron una alianza con Florencia. Los florentinos vieron en esta propuesta una oportunidad para aliarse con Borja desde una posición de fuerza y a principios de octubre Maquiavelo fue enviado a Imola para dirigir la misión. Maquiavelo encontró a Borgia deseoso de llegar a un acuerdo y ayudar a Florencia a recuperar Pisa y Arezzo, pero los florentinos no podían llegar a ningún acuerdo sin antes consultar a Luis. A medida que se alargaban las negociaciones, la posición negociadora de Borja se fortaleció, ya que los mercenarios rebeldes y sus aliados boloñeses le propusieron que abandonara sus esfuerzos contra Bolonia y atacara Florencia en su lugar. Maquiavelo volvió a escribir a Florencia aconsejando a sus superiores políticos que cerraran un trato inmediatamente, pero cuando se le dio autoridad para hacerlo, a finales de octubre, Borja ya estaba en negociaciones avanzadas con los mercenarios y Bolonia. Aunque el acuerdo no se cerró hasta principios de diciembre, Maquiavelo vio que Florencia perdía su oportunidad y solicitó volver a casa. La petición le fue denegada y en su lugar debía seguir a Borja en campaña, ya que éste partió de Imola el 10 de diciembre para reunirse con los capitanes mercenarios que había vuelto a contratar. Aunque Maquiavelo se sintió aliviado al saber que Borja había decidido no atacar territorio florentino, temía que Borja pudiera volver su ejército contra Florencia en cualquier momento. Tras restaurar su autoridad sobre la Romaña, a finales de diciembre Borja arrestó a los capitanes mercenarios que se habían revelado contra él y los ejecutó en los días siguientes. Esta demostración de fuerza convenció finalmente a la señoría de enviar un embajador especial a Romaña y permitió a Maquiavelo regresar a su casa en enero de 1503. Aunque las negociaciones con Borja no habían sido del todo fructíferas, Maquiavelo era ya un diplomático experimentado y conservaba el apoyo de las principales figuras políticas de la ciudad, lo que le permitió volver fácilmente a su cargo como segundo canciller. A su regreso, Soderini le pidió casi de inmediato que le redactara un discurso para persuadir al pueblo florentino de que aceptara nuevos impuestos para financiar un aumento de los gastos militares. Maquiavelo argumentó elocuentemente que Florencia tenía que aumentar su capacidad militar para poder negociar más eficazmente con hombres poderosos como el rey Luis y César Borja, y la experiencia pasada había demostrado que las mareas políticas podían cambiar rápidamente y la ciudad tenía que estar preparada para hacer frente a todas las amenazas potenciales. Cuando Soderini pronunció el discurso el 28 de marzo, fue bien recibido y Maquiavelo se convirtió en un consejero de confianza del Gonfaloniere. En abril de 1503, las relaciones entre Francia y los Borgia se habían deteriorado hasta el punto de que el conflicto parecía inevitable. El papa Alejandro se dispuso a formar una liga antifrancesa y tendió la mano a Florencia, ofreciéndole reconocer la frontera entre Florencia y el ducado de Romaña. Pero Florencia no estaba dispuesta a abandonar a su aliado francés, sobre todo teniendo en cuenta que pronto llegaría a Toscana un ejército francés. Después de haber visto de cerca a Borgia, Maquiavelo advirtió a sus superiores que no lo subestimaran, y en agosto escribió un informe en el que describía la eficacia con la que Borgia había tratado la rebelión de sus capitanes mercenarios y su astuta estratagema para atrapar a Viteli y sus socios. Casi al mismo tiempo, Maquiavelo estaba trabajando en un informe en el que aconsejaba cómo debía responder Florencia si Arezzo se sublevaba de nuevo y se unía a la causa de Borgia. Basándose en las lecciones de la historia romana, sostenía que las ciudades rebeldes debían ser tratadas con amabilidad o castigadas severamente, y que la política de moderación de Florencia no había sido eficaz. Aunque Maquiavelo propuso un ataque preventivo contra Arezzo, sus superiores temían que cualquier acción animara a sus ciudadanos a ponerse del lado de Borgia. La llegada de un ejército francés que se dirigía al sur de Nápoles desvió la atención de Borgia, pero los franceses no pudieron enviar refuerzos a Florencia. El 18 de agosto, el papa Alejandro VI murió, posiblemente envenenado, mientras cenaba con uno de sus cardenales. Cesare había caído enfermo en la misma cena y se dirigió apresuradamente a Roma, para influir en un nuevo papa que apoyara sus intereses. En un principio fue confirmado en sus cargos por el recién elegido Pío III, pero al llegar a Roma, sus opositores se echaron a la calle y le obligaron a refugiarse en el Castel Sant'Angelo. Cuando el papa Pío, de 64 años, murió el 18 de octubre, tras menos de un mes en el cargo, Borgia apoyó la candidatura del cardenal Giuliano de la Róvere, que prometió confirmarle como capitán general de la iglesia. Maquiavelo fue enviado a Roma para observar el cónclave papal del 31 de octubre, en el que de Llarrovere fue elegido por unanimidad y tomó el nombre de Julio II. Aunque Florencia acogió con satisfacción la elección, Maquiavelo se mostró cauto, pues sabía que el nuevo papa no podría cumplir todas las promesas que había hecho. En noviembre, cuando las tropas venecianas capturaron Imola y amenazaron con tomar toda la Romaña, Maquiavelo recibió garantías del apoyo del papa si los venecianos atacaban Florencia. Mientras tanto, Borgia se enfureció al enterarse de que su ducado estaba ocupado por los venecianos y comenzó a comportarse de forma errática, dudando de que el papa cumpliera sus promesas. A finales de noviembre, Julio arrestó a Borgia y a principios de 1504 se encontraba prisionero en España. La caída de Borja eliminó a uno de los enemigos más formidables de Florencia, pero los acontecimientos militares en Nápoles causaron nuevas preocupaciones. En mayo de 1503, Nápoles había sido capturada por Gonzalo Fernández de Córdoba, un oficial al servicio del reino español de Aragón. A finales de diciembre, un ejército francés enviado para retomar la ciudad fue derrotado por Gonzalo, dejando a Francia considerablemente debilitada. Florencia era ahora vulnerable a los españoles en el sur, a los venecianos en el este, por no mencionar la posibilidad de una invasión del emperador del sacro imperio romano germánico Maximiliano I, cuyo imperio incluía gran parte de Alemania y había incorporado en el pasado el norte de Italia. Los predecesores de Florencia habían sido coronados emperadores en Roma, a menudo obligando a un papa reacio a hacerlo mediante una invasión militar. En tal caso, Florencia no podía contar con la continua ayuda militar francesa y en enero, Maquiavelo fue enviado a Francia para conferenciar con el rey Luis. Aunque el rey prometió que firmaría la paz con España y el sacro imperio romano germánico, y apoyaría entonces a los florentinos contra Venecia, en virtud de los términos del tratado franco-español, la plaza quedó bajo protección española. Maquiavelo regresó a Florencia a principios de marzo, frustrado por su infructuosa misión, mientras los florentinos se preparaban para la guerra con Aragón. En mayo, Gonzalo envió un destacamento a Pisa y declaró que la ciudad estaba bajo la protección del rey Fernando de Aragón, buscando provocar una guerra con Florencia. La moral de la ciudad se mantuvo alta, y cuando la magnífica escultura del David de Miguel Ángel fue terminada y trasladada a la Piazza de la Señoría, el 14 de mayo, los florentinos la vieron como un símbolo de desafío contra un enemigo más fuerte. Los florentinos decidieron que tenían que capturar Pisa antes de que los aragoneses llegaran en tropel, e idearon un plan para construir dos canales que desviaran el caudal del río Arno, con el fin de secar el puerto de Pisa, e impedir que la ciudad se abasteciera por mar. Maquiavelo fue encargado de supervisar el plan, pero pronto empezó a tener dudas sobre los planes originales, y sugirió una alternativa propuesta por Leonardo da Vinci, pero a finales de septiembre el proyecto fue abandonado. Piero Soderini había sido un entusiasta partidario del proyecto, y su fracaso debilitó políticamente al Gonfaloniere. Maquiavelo pasó los primeros meses de 1505 intentando apuntalar la autoridad de Soderini, pero la perspectiva de una restauración de los Medici era demasiado real, especialmente si Florencia era derrotada por el ejército aragonés. El 17 de agosto de 1505, el ejército florentino se enfrentó a la fuerza invasora aragonesa de 3.000 hombres al mando de Bartolomeo d'Albiano. Tras varias horas de encarnizada lucha, los florentinos salieron victoriosos. El éxito animó a Soderini y al gobierno florentino a realizar otro intento en Pisa, y Maquiavelo participó estrechamente en los preparativos de la campaña. Aunque la campaña empezó bien y la toma de Pisa parecía inevitable, los desacuerdos entre los mandos florentinos minaron fatalmente el asalto, y a mediados de septiembre el ejército florentino se vio obligado a retirarse ante la llegada de nuevos refuerzos españoles. Una vez más, el fracaso militar puso en tela de juicio el liderazgo de Soderini, y el gran consejo se negó a aprobar más impuestos para el esfuerzo. Florencia necesitaba desesperadamente más mano de obra, por lo que Soderini aceptó la sugerencia de Maquiavelo de reactivar una milicia ciudadana, y éste se puso manos a la obra para reclutar hombres en la campiña toscana. El 15 de febrero, 400 nuevos reclutas desfilaron por la ciudad, y Maquiavelo fue ampliamente elogiado por sus esfuerzos en reclutar y entrenar a los hombres, a pesar de que la fuerza aún no había recibido el reconocimiento oficial del gran consejo. En el verano de 1506, el papa Julio II planeó restaurar la posición del papado en la Romaña, y solicitó la ayuda de Florencia para la campaña. Aunque Maquiavelo fue enviado a Roma para negociar con el papa, Julio comenzó su campaña sin las tropas florentinas que había solicitado. Entre septiembre y finales de octubre, Maquiavelo acompañó al papa en su marcha hacia el norte, y Julio tomó con éxito Perugia y expulsó a su señor Giampaolo Baglioni, un capitán mercenario que antes había estado al servicio de Florencia, pero que había cambiado de bando. El éxito del ejército papal en Perugia fue bien acogido por Florencia, y la ciudad acabó enviando a Julio el contingente que había solicitado para la invasión de Bolonia, que fue capturada el 1 de noviembre. Maquiavelo regresó a Florencia admirado por la audacia y decisión del papa en la batalla, cualidades que le valieron el sobrenombre de papa guerrero. Maquiavelo esperaba inspirar a Florencia con la misma audacia que había demostrado el papa, y pasó el resto del año defendiendo su milicia, que ahora contaba con 5.000 hombres. El 6 de diciembre, el proyecto de ley redactado por Maquiavelo, fue aprobado por el gran consejo, y se le nombró supervisor de las operaciones de la milicia. Maquiavelo pasó los primeros meses de 1507 trabajando en la milicia, donde demostró ser un exitoso organizador, a pesar de su falta de experiencia militar, y en pocas semanas pequeños destacamentos ya realizaban incursiones en la campiña pisana. Mientras tanto, las iniciativas diplomáticas florentinas para conseguir ayuda de Francia o Aragón en su guerra con Pisa resultaron infructuosas. Como se rumoreaba que el emperador Maximiliano se preparaba para otra campaña italiana, Florencia consideró la posibilidad de entablar contacto con él. En diciembre de 1507, Maquiavelo fue enviado para ayudar al embajador florentino Francesco Vettori a negociar con el emperador, pero no fue hasta enero cuando se puso al día con la corte imperial en Bolzano, en el Tirol. La inexperiencia de Vettori y las dificultades de comunicación con Florencia hicieron fracasar las negociaciones. El emperador exigía una suma de dinero que Florencia no estaba dispuesta a pagar, mientras que Florencia exigía un apoyo militar contra Pisa que el emperador no estaba dispuesto a proporcionar. Mientras tanto, el emperador sorprendió a todos los observadores al declarar la guerra a los venecianos, y aunque la campaña comenzó bien, los ejércitos imperiales fueron finalmente derrotados. En junio de 1508, Maximiliano firmó una tregua con Venecia y retiró sus fuerzas de Italia, no estando ya en condiciones de ayudar o perjudicar a Florencia. Regresó a su país en junio, aliviado de que Florencia hubiera evitado un costoso error. En julio, Maquiavelo volvió a centrar su atención en la milicia. Cuando Soderini convenció a los consejos florentinos para que sitiaran de nuevo Pisa, movilizó a la milicia y le ordenó que asaltara la campiña pisana y destruyera la cosecha. Dado que la milicia carecía de comandante por el momento, Maquiavelo dirigió su fuerza para llevar a cabo la misión, y en noviembre Pisa se estaba quedando sin suministros. En diciembre, Maximiliano, Luis XII, Fernando de Aragón y el Papa Julio habían formado la liga antiveneciana de Cambrai. Florencia pronto firmó un acuerdo con Francia y Aragón, prometiendo pagarles 50.000 florines a cada uno por el apoyo contra Pisa. A lo largo de varias semanas, a principios de 1509, Maquiavelo se desplazó entre los campamentos del ejército florentino para asegurarse de que el ejército sitiador estuviera bien abastecido, y el 20 de mayo los pisanos ofrecieron rendirse. El 8 de junio de 1509, Maquiavelo marchaba al frente de la milicia cuando las autoridades florentinas tomaron el control de Pisa tras 15 años de guerra. La victoria en Pisa reforzó la posición de Soderini en Florencia, pero la posición del gonfaloniere estaba siendo lentamente socavada por una campaña para devolver a los medicis al poder. Con la muerte de Piero, en 1503, el cardenal Giovanni de Medici se convirtió en el cabeza de familia. Mientras tanto, la liga de Cambrai había obtenido varias victorias contra Venecia en la primavera de 1509, pero en verano los venecianos contraatacaron. Mientras Luis y Maximiliano discutían sobre cómo repartirse el botín en el norte de Italia, el papa se planteaba retirarse de la alianza. Había logrado sus objetivos en la Romaña y empezaba a temer una fuerte presencia francesa en el norte de Italia, tanto como la veneciana. En febrero de 1510, el papa firmó un tratado con Venecia y la perspectiva de que Julio abandonara la alianza tendría consecuencias nefastas para Florencia, sobre todo porque había sido ganado para la causa de los médicis. En junio, Maquiavelo fue enviado a Francia con instrucciones de persuadir a Luis para que mantuviera su alianza con Maximiliano y evitara una ruptura abierta con el papa. Luis insistió en que Florencia prestara apoyo militar contra el papa, pero Maquiavelo consiguió convencerle de que a Francia le convenía que Florencia se mantuviera neutral para no provocar al papa. A pesar de estas garantías, cuando Maquiavelo regresó a Florencia en septiembre, se le encomendó la tarea de reclutar 500 soldados de caballería para la milicia, en caso de que la ciudad se viera arrastrada a una guerra contra el papa. Sin embargo, durante el invierno, la guerra se decantó a favor de Francia, lo que permitió a Florencia disfrutar de un momento de calma. Sin embargo, en el verano de 1511, Luis anunció su intención de celebrar un concilio general de la iglesia para deponer al papa y pretendía celebrarlo en Pisa. El 5 de octubre, Julio se unió a Aragón y Venecia en la Liga Santa, dirigida contra Francia, poniendo a Florencia en grave peligro. En noviembre, el Consejo General se reunió durante algunas sesiones en Pisa, pero poco después se marchó a Milán debido al descontento local. Florencia se mantuvo al lado de su aliado francés, que derrotó a un ejército papal en Rávena el 11 de abril de 1512, durante el cual Giovanni de Medici, legado papal ante el ejército, había sido capturado por el ejército francés. Los florentinos estaban encantados y parecía que la restauración de los Medici estaba descartada. Pero durante los tres meses siguientes, los ejércitos de la Santa Liga lanzaron ataques contra varias ciudades, a los que no pudieron resistir los desbordados ejércitos franceses. En julio, las fuerzas francesas fueron expulsadas de Italia, dejando a Florencia a merced de la Santa Liga. A pesar de los esfuerzos de Soderini y Machiavelo por movilizar a la milicia para defender la ciudad, la devastadora campaña del ejército papal llevó a los gonfalonieri a dimitir a finales de agosto. Aunque Giuliano de Medici volvió a entrar en Florencia el 1 de septiembre y la Liga Santa había obligado a la señoría a aceptar la restauración de los Medici, la posición de Giuliano no era segura e intentó lograr el consenso trabajando con los moderados y los partidarios de Soderini. Desesperado por conservar sus cargos políticos, Machiavelo se deshizo ahora en elogios hacia los Medici en sus escritos. Sin embargo, cuando la facción radical Pro-Medici se hizo con el control de la señoría, Machiavelo fue destituido de sus cargos el 7 de noviembre. La situación empeoró en febrero de 1513, cuando Machiavelo fue arrestado al descubrirse una conspiración contra los Medici. Tras una investigación, Machiavelo sería liberado previo pago de mil florines. Pero antes de que pudiera reunir el dinero, el Papa Julio murió el 21 de febrero y el cardenal Giovanni de Medici fue elegido en su lugar, tomando el nombre de León Dieces. Los Medici eran ahora inexpugnables en Florencia y Giuliano declaró una amnistía general, permitiendo a Machiavelo salir libre el 11 de marzo. Tras salir de su celda, Machiavelo aspiró a volver a la función pública florentina y apeló a Giuliano y al Papa León a través de sus amigos de Roma. Estos esfuerzos resultaron infructuosos y decidió trasladar a su familia a una de sus propiedades en el campo, al sur de Florencia. Aunque este entorno le dio la oportunidad de relajarse, Machiavelo siguió siendo una fuente de consejos para su viejo amigo Francesco Vettori, que ejercía de embajador en Roma. Los dos hombres discutían la siempre cambiante situación diplomática que veía cómo la Liga Santa comenzaba a desintegrarse cuando Maximiliano y el difunto Julio II se volvían contra Venecia. Mientras tanto, Fernando de Aragón firmó una tregua con Luis XII, dando al rey francés la oportunidad de retomar Milán. A principios de mayo, un ejército francés entró en Italia y conquistó gran parte del ducado de Milán, pero fue derrotado por un ejército de ocho mil mercenarios suizos que luchaban por la Santa Liga. Aunque Machiavelo escribió a Vettori sobre cómo debía responder el Papa a estos acontecimientos, quizá en un intento de ganarse el favor de los Médicis y volver a su cargo, permaneció desempleado. Desde su retiro en el campo, Machiavelo escribió un breve libro que garantizaría su fama a lo largo de los siglos. Conocido como El Príncipe, su autor esperaba que la sabiduría y las ideas contenidas en sus páginas le permitieran conseguir un empleo con los Médicis. Cuidando de no mencionar directamente a los Médicis, Machiavelo daba consejos sobre cómo un príncipe, llegado al poder gracias a la buena fortuna, puede consolidar eficazmente su dominio sobre su reino. En esta tarea seguía una tradición establecida de escritores e intelectuales, ofreciendo orientación a los príncipes sobre cómo gobernar. Tanto los escritores clásicos como los cristianos sugerían que la mejor manera de que un príncipe mantuviera el poder era ser virtuoso. Pero Machiavelo rechazó esas nociones idealistas y argumentó en su lugar que, en el mundo real, los príncipes que intentaban ser virtuosos siempre sufrían a manos de enemigos externos e internos. En su lugar, sostenía que los príncipes debían ser audaces y atrevidos, y a menudo citaba a César Borgia como ejemplo de gobernante eficaz en este sentido. Para mantener su posición, los príncipes debían estar motivados por la gloria y el honor más que por la virtud. Recordando sus experiencias al servicio del gobierno florentino durante las continuas guerras, Machiavelo sostenía que, para hacer frente a las amenazas externas, un príncipe de este tipo debía contar con su propia milicia ciudadana, en lugar de tener que depender de aliados o mercenarios poco fiables. En cuanto al mantenimiento del orden interno y la superación de la política de facciones que había asolado Florencia durante décadas, sostenía que para un príncipe era mejor ser temido que ser amado, y fue esta creencia la que contribuyó a su reputación de filósofo que justificaba hacer el mal. Machiavelo esperaba enviar un ejemplar de el príncipe a Giuliano de Merdici, que pasaba gran parte de su tiempo en Roma y dejaba los asuntos florentinos en manos de su sobrino Lorenzo, hijo de Piero. En enero de 1514 envió un primer borrador inacabado a Vettori, que quedó inmediatamente impresionado, y durante los meses siguientes Machiavelo trabajó en el perfeccionamiento de la obra, dejando más firmes indicios de que un príncipe sabio debería emplear a funcionarios públicos experimentados y capaces como él. Aparte de los asuntos políticos, Maquiavelo y Vettori encontraban tiempo para intercambiar anécdotas sobre sus aventuras amorosas, aunque a estas alturas Maquiavelo ya tenía tres hijos y su esposa esperaba un cuarto. Seguía dando rienda suelta a sus pasiones, no sólo con mujeres, sino también con muchachos jóvenes, una de las prácticas más oscuras de la antigüedad clásica adoptadas por los hombres del Renacimiento. En junio de 1514, Vettori le informó de que los Merdici seguían sin estar bien dispuestos con él, y ni él ni su libro serían bienvenidos en Roma. Mientras Maquiavelo preveía un largo exilio político, en diciembre, Vettori le escribió en nombre del cardenal Giulio de Merdici, primo del papa, pidiéndole consejos sobre si el papa debía aliarse con Francia o con España y el sacro imperio romano germánico. Maquiavelo argumentó a favor de una alianza francesa, prediciendo que Luis lograría la victoria independientemente de a quién apoyara el papa, pero que si éste apoyaba al caballo equivocado, Luis podría intentar deponerlo. A finales de diciembre, Vettori escribió que la carta había sido bien recibida por el papa, y aunque no hubo oferta de empleo, los Merdici reconocieron el talento de Maquiavelo. A la muerte de Luis, el 1 de enero de 1515, su primo y sucesor Francisco I, igualmente decidido a recuperar Milán, lanzó su campaña a principios de julio. El papa había entablado negociaciones con Francia, pero como Francisco no estaba dispuesto a reconocer la soberanía papal sobre las ciudades de Parma, Reggio, Módena y Piacenza, se unió a la liga antifrancesa. El 13 de septiembre, el ejército francés fue sorprendido por una fuerza suiza en Marignano y estuvo a punto de ser derrotado antes de que sus aliados venecianos llegaran en el último momento y obtuvieran la victoria, permitiendo a Francisco reconquistar Milán unas semanas más tarde. Desde su posición de fuerza, el rey firmó una tregua con el papa, poniendo los estados pontificios y Florencia bajo su protección a cambio de Parma y Piacenza. Ya en julio, Lorenzo de Piero de Merdici, que había asumido el mando de la milicia florentina, había pedido consejo a Maquiavelo. Antes de que Maquiavelo pudiera enviarle sus instrucciones, Lorenzo había sido nombrado capitán general del ejército papal en sustitución de su tío Giuliano, que había caído enfermo. Después de que Francisco y León llegaran a un acuerdo, Maquiavelo esperaba poder ganarse el favor de Lorenzo y le volvió a dedicar el príncipe en enero de 1516. Sin embargo, cuando entregó sus tratados al palacio Merdici, Lorenzo acababa de recibir un par de perros de caza y prestó poca atención al libro de Maquiavelo. Enfurecido, Maquiavelo juró no volver a tener nada que ver con los Merdici y en su lugar deseó su desaparición. Reconociendo que su carrera política había terminado, Maquiavelo se unió a un grupo de intelectuales y escritores florentinos que se reunían en un jardín apartado llamado Orti Orisellari. Maquiavelo comenzó un largo poema titulado El Asno, en el que el narrador describe la experiencia de estar en la isla de la hechicera Circe de la Odisea de Homero, donde se encuentra con los diferentes animales en los que Circe había transformado a los hombres que llegaban a su isla, haciendo varias digresiones sobre la política florentina. Los animales de Maquiavelo son referencias a la élite política de Florencia y la transformación del narrador en un asno representa el alejamiento del autor de su antigua vida política. A pesar de tales intenciones, independientemente del género, la producción literaria de Maquiavelo siempre pudo leerse como una crítica a la política florentina. Durante este periodo escribió la obra Mandragora, una comedia en cinco actos en la que un joven florentino llamado Calimaco se gana la cama de Lucrecia, una bella mujer casada y sin hijos. Fingiendo ser médico, Calímaco se ofrece a ayudar a la pareja a concebir un hijo con una poción hecha de raíz de mandrágora, pero les advierte de que la primera persona con la que se acueste Lucrecia morirá. A pesar de su reticencia inicial, Lucrecia acepta acostarse con otro hombre. Calímaco abandona su disfraz de médico y se deja secuestrar para llevar a cabo la tarea, pero incluso después de revelar su identidad, Lucrecia le propone que se conviertan en amantes. Su marido, encantado, agradece tanto el supuesto sacrificio de Calimaco que le entrega las llaves de su casa. La Mandragora no sólo satiriza la moral florentina, sino que también puede leerse como una alegoría de que Florencia está en una unión estéril con los médicis, y que cualquier intento de restaurar su libertad estaba justificado incluso mediante el engaño. Maquiavelo disfrutaba de las discusiones con sus compañeros en el Orte Oricellari, y pronto llegó a la idea de que la sociedad florentina estaba tan corrompida porque no había aprendido las lecciones de la antigüedad. Comenzó a trabajar en los discursos sobre Tito Livio, enmarcados como un comentario sobre la historia de Roma del historiador Livio, pero también como un intento de establecer una serie de principios para el ejercicio del poder político. Aunque Maquiavelo seguía contemplando la política desde un prisma más realista que idealista, ya no trataba de ganarse el favor de los médicis. En los discursos, Maquiavelo llega a la conclusión de que las ciudades y los estados sólo han alcanzado la grandeza cuando han gozado de libertad, y tan pronto como cayeron bajo la tiranía, sus fortunas comenzaron a declinar. Para Maquiavelo, la libertad no sólo significa estar libre de opresión, sino también que los ciudadanos gocen de los mismos derechos políticos y estén dispuestos a anteponer el bien común a los intereses individuales. Haciéndose eco de sus ideas anteriores en el príncipe, la concepción de Maquiavelo de este deber cívico dejaba de lado cualquier consideración moral. Para garantizar la libertad, Maquiavelo sostenía que los estados debían eliminar las divisiones de clase, hacer cumplir la ley, establecer una religión de estado y estar dirigidos por hombres virtuosos. Al final del libro, Maquiavelo lamentaba que Florencia careciera del líder virtuoso que tanto necesitaba para eliminar la corrupción y superar el faccionalismo, pero esperaba que pronto surgiera uno. Poco después de terminar los discursos, a Maquiavelo se le presentó una inesperada oportunidad de volver a ocupar un cargo público con la muerte de Lorenzo de Médicis, a la edad de 26 años, en mayo de 1519. El papa envió a su primo, el cardenal Giulio de Medici, a hacerse cargo temporalmente de Florencia, y el cardenal intentó salvar la división entre las facciones, reformando la constitución de la ciudad y ampliando la participación política. Maquiavelo vio la oportunidad de recuperar el favor y servir al nuevo gobierno moderado, y volvió a escribir para intentar asegurarse un empleo. Tras la muerte del emperador Maximiliano, en enero de 1519, su nieto Carlos había sido elegido para sucederle. Carlos ya era rey de España. Tras la muerte de su abuelo materno, el rey Fernando de Aragón, en 1516, de quien también heredó los reinos de Nápoles y Sicilia, en el sur de Italia. Como emperador del sacro imperio romano germánico, Carlos V podía amenazar Florencia y los estados pontificios, tanto desde el norte como desde el sur. En octubre de 1519, tras ser incapaz de llegar a un acuerdo con el rey Francisco, el papa León llegó a un acuerdo con Carlos contra los franceses. Florencia se vería inevitablemente arrastrada al conflicto. En noviembre, Maquiavelo se puso a escribir un tratado sobre asuntos militares, en un intento de ganarse el favor de Julio. En el arte de la guerra, Maquiavelo expone sus ideas sobre la teoría y la práctica de la guerra, por boca del capitán mercenario Fabrizio Colonna. Haciéndose eco de sus escritos anteriores, Maquiavelo sostiene que una fuerza militar eficaz es la mejor protectora de la libertad de un estado y que una milicia ciudadana es preferible a los mercenarios. Con ello, pretendía justificar su trayectoria como organizador de la milicia florentina bajo el gobierno de Soderini. Además de la organización y el adiestramiento, Maquiavelo trató extensamente sobre armas y fortificaciones, defendiendo los últimos avances en tecnología militar, incluidas las armas de fuego, y el nuevo estilo de fortalezas en forma de estrella que proporcionaban una mejor protección contra la artillería. El arte de la guerra concluye con la predicción de que cualquiera que sea el estado que ponga en práctica eficazmente las teorías y tecnologías descritas en el libro, conquistará toda Italia. Dedicado a Lorenzo Strozzi, estrecho aliado de los Médicis, el arte de la guerra facilitó un encuentro entre Maquiavelo y el cardenal en marzo de 1520. Giulio quedó lo bastante impresionado como para enviar una recomendación al Papa León, que accedió a dar una segunda oportunidad a Maquiavelo. En abril de 1520, Maquiavelo fue informado de que se le encargaría escribir una historia del estado florentino. Aunque antes de que se le concediera el contrato en noviembre, se le pidió que llevara a cabo algunas misiones diplomáticas menores para demostrar su valía a los Medici. Maquiavelo se desenvolvió también que además de su trabajo como historiador, el cardenal le pidió que elaborara propuestas de reforma constitucional. En su informe, Maquiavelo examinaba los cambios de gobierno experimentados por Florencia en el último siglo y argumentaba que Florencia era apta para un gobierno republicano. Reconociendo que tal propuesta amenazaba con mermar la autoridad de los Medici, Maquiavelo sugirió abolir la señoría y que el Papa nombrara un cuerpo de 65 hombres vitalicios que se turnaran para desempeñar las funciones de la señoría. Maquiavelo también propuso establecer un consejo de 200 ciudadanos nombrados por el Papa para satisfacer a las clases medias y revivir el gran consejo para representar a las masas populares. Reconociendo que los Medici no estarían dispuestos a restablecer el gran consejo, Maquiavelo propuso que el Papa y el Cardenal tuvieran autoridad sobre el sistema judicial y la milicia. Aunque estas propuestas resultaron demasiado radicales, Maquiavelo siguió gozando de la confianza de los Medici. En enero de 1521, mientras Maquiavelo seguía trabajando en su historia, estalló la guerra entre Francisco I y Carlos V, lo que llevó al Papa a firmar una alianza con Carlos, que aceptó arrebatar Milán a los franceses y garantizar el dominio de los Médicis en Florencia, a cambio de apoyo militar. Aunque tal vez esperaba desempeñar algún papel diplomático durante esta última ronda de hostilidades, a Maquiavelo se le pidió que resolviera a favor de Florencia una disputa en la que estaba implicada la orden franciscana, lo que consiguió invocando la autoridad del Papa. Mientras tanto, el destino de Italia pendía de un hilo y los ejércitos imperial francés y papal se preparaban para la batalla. Maquiavelo aprovechó la ocasión para publicar el arte de la guerra y envió ejemplares a los principales hombres de la época. Como ya no albergaba ambiciones políticas, su principal motivación era fomentar las mejores prácticas en el ejército imperial papal. A finales de año, el ejército francés empezó a desintegrarse y el 20 de noviembre los milaneses se sublevaron, obligando a los franceses a retirarse de Italia. En el invierno de 1521, Maquiavelo reanudó el trabajo en su historia, pero Florencia se vio de nuevo sacudida por la inestabilidad al morir el Papa León X el 1 de diciembre. La muerte del Papa debilitó significativamente el control de los Medici sobre Florencia. Con la promesa del apoyo francés, el cardenal Francesco Soderini conspiró para expulsar a los Medici y devolver a su hermano Piero al poder. Aunque Maquiavelo había sido amigo y aliado de los Soderini, siguió apoyando a los Medici y propuso una serie de reformas constitucionales que reflejaban las que él había sugerido un par de años antes. El cambiante panorama político llevó al cardenal Giulio a aceptar las recomendaciones de Maquiavelo. Pero antes de que pudieran ponerse en práctica, el complot de los Soderini para asesinar al cardenal fue descubierto y derrotado en abril de 1522. El dominio de los Medici sobre el poder era tan seguro como siempre, especialmente cuando Piero Soderini murió pocas semanas después del fallido golpe. Maquiavelo lloró la muerte de su viejo amigo, así como el exilio de muchos de sus jóvenes amigos de los Orti o Richellari, que habían apoyado el complot antimédici. Los ánimos de Maquiavelo se ensombrecieron aún más con la muerte de su hermano menor Toto en junio. El 14 de septiembre de 1523 murió Adriano VI, sucesor de León X, y el cardenal Giulio de Medici fue elegido papa Clemente VII. Aunque el nuevo papa había apoyado a Carlos V en sus guerras contra Francia, ni el papado ni Florencia podían soportar los costes de una lucha continua. A pesar de la falta de apoyo papal, los ejércitos imperiales empujaron a los franceses por los Alpes. En 1524 Clemente volvió su atención a los asuntos florentinos y envió a sus primos ilegítimos Hipólito y Alessandro Medici a gobernar la ciudad. Se restableció la paz en Florencia. Maquiavelo inició un romance con la actriz y cantante Bárbara Salutati, a la que dedicó varios poemas de amor. Reconociendo que estaba maltratando a su esposa, Maquiavelo escribió la obra cómica Clizia, en la que se burla de un hombre casado que se avergüenza de sí mismo durante un intento de perseguir a una joven. La obra tuvo un éxito inmediato, tras su estreno el 13 de enero de 1525. En marzo de 1525 Maquiavelo terminó su historia de Florencia, que abarca más de mil años de historia de la ciudad, desde la decadencia del imperio romano de Occidente hasta la muerte de Lorenzo el Magnífico. A lo largo de todo el libro, Maquiavelo quiso destacar la influencia de la ciudad en los asuntos italianos y europeos. Al igual que sus escritos políticos, la historia de Maquiavelo no era sólo un recuento del pasado de Florencia, sino que también servía de guía para que los médicis pudieran aprender de la historia de la ciudad y mantenerla unida. Maquiavelo documentó el interminable ciclo de conflictos entre facciones que provocaba el derrocamiento regular del gobierno y criticó la tendencia de cada facción a excluir a sus oponentes una vez que habían tomado el poder. Al comentar la tendencia de los médicis al gobierno tiránico, Maquiavelo les aconsejaba que abrieran el gobierno a todos y se esforzaran por equilibrar los intereses de todas las clases políticas. De este modo, no sólo protegerían a la ciudad de los enemigos internos y externos, sino que permitirían a Florencia recuperar su libertad y su gloria. Mientras Maquiavelo terminaba su historia, el ejército imperial obtuvo una victoria decisiva en Pavía el 24 de febrero, durante la cual Francisco había sido hecho prisionero. La batalla fue desastrosa para el papa, que se había visto obligado a apartarse con Francia a finales de 1524. Durante las negociaciones de Clemente con Carlos, el emperador exigió que Florencia, Siena y Luca quedaran sometidas al dominio imperial. Estos términos eran inaceptables y el papa sabía que la alternativa era la guerra, a pesar de que no tenía ejército. Cuando Maquiavelo presentó su historia al papa en mayo, también le entregó una propuesta para el establecimiento de una milicia ciudadana en la Romaña, para defenderse del ejército imperial. Aunque Clemente apoyó la idea, cuando Maquiavelo llegó a la Romaña, le informaron de que el plan era inviable. En enero de 1526, Francia y España firmaron un tratado y Francisco renunció a sus pretensiones sobre Milán y Nápoles. Pero cuando Francisco salió de la cárcel, renunció al tratado y se preparó para la guerra. El papa temía que Carlos marchara sobre Roma y Florencia se interpusiera en su camino. Maquiavelo examinó las defensas de la ciudad e informó de que habría que reforzar las murallas para que resistieran a la artillería moderna. En abril, Maquiavelo fue llamado a Roma, donde se le pidió que se hiciera cargo de las fortificaciones de la ciudad. El 22 de mayo se forma la Liga Antiimperial de Coñac, que reúne al papado, Francia, Venecia y Florencia. A finales de junio, los ejércitos de la Liga, al mando de Francesco de la Rovere, se encontraban en las afueras de Milán. En mayo y junio, Maquiavelo se dedicó a supervisar las reparaciones de las murallas de Florencia, pero a principios de julio fue enviado a unirse al ejército de la Liga. Mientras Deia Rovere dudaba en lanzar un asalto contra Milán, en septiembre Maquiavelo recibió noticias de Roma, de que la poderosa familia Colonna había formado un ejército para oponerse al papa y Clemente se vio obligado a escapar al castillo de Sant'Angelo. A partir de entonces, la situación no hizo más que empeorar, cuando un ejército imperial de 16.000, Lanknechts, alemanes, arrasó el norte de Italia en noviembre y parecía destinado a avanzar hacia Toscana. En febrero de 1527, Maquiavelo fue enviado al cuartel general de la Liga para determinar si sus ejércitos defenderían Florencia. A su llegada, se enteró de que Deia Rovere no estaba dispuesto a cumplir sus órdenes debido a una disputa con el Aunque Clemente consiguió firmar una tregua con el ejército imperial, los Lanknechts, mal pagados, se negaron a respetar la tregua y pasaron a la ofensiva desafiando a sus comandantes. Reconociendo el peligro, Clemente se apresuró a renovar su alianza con franceses y venecianos y cedió a las exigencias de Deia Rovere. En abril, las tropas imperiales llegaron a Arezzo y se dispusieron a atacar Florencia, pero decidieron marchar hacia Roma antes que arriesgarse a combatir con Deia Rovere. El 6 de mayo, el ejército imperial saqueó Roma y menos de dos semanas después, el 16 de mayo, los Médicis fueron expulsados de Florencia y se restauró la república. Cuando Maquiavelo regresó a Florencia, acogió con satisfacción la restauración de la república y esperaba volver a ocupar un cargo, pero su mala salud y su asociación con los Médicis hicieron que no se le tuviera en cuenta. La decepción hizo que su salud empeorara aún más y el 21 de junio murió a la edad de 58 años. Posteriormente fue enterrado en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia, compartiendo lugar de descanso con el científico Galileo y el artista Miguel Ángel. Nicolás Maquiavelo dedicó su vida a servir a su Florencia natal durante un periodo de inestabilidad política y guerras constantes en la península itálica. Aunque en el fondo prefería un gobierno republicano y pasó gran parte de su carrera al servicio de la república florentina, estaba dispuesto a dejar de lado cualquier simpatía facciosa para promover la estabilidad y prosperidad de la ciudad. Su experiencia como diplomático, que respondía a alianzas en constante cambio, le proporcionó una visión particular de las realidades de los asuntos políticos y diplomáticos que ha seguido influyendo a lo largo de los siglos a través de sus escritos políticos. Su consejo de que los actores políticos desecharan las consideraciones morales y éticas a la hora de ejercer el poder, horrorizó tanto a los moralistas cristianos como a los filósofos liberales y le granjeó una mala reputación. El príncipe se considera a menudo un manual para tiranos y dictadores, mientras que el término maquiavelismo se ha introducido en la lengua inglesa para referirse al comportamiento manipulador. Aunque es más conocido como escritor político, maquiavelo también escribió poesía y ficción durante su distinguida carrera literaria. Sus obras cómicas fueron especialmente bien recibidas durante su vida, mientras que las cartas que enviaba a sus amigos están llenas de humor e ingenio. ¿Qué opinas tú de Nicolás Maquiavelo? ¿Merece su fama de defensor de métodos políticos manipuladores y engañosos? ¿O era un hombre de principios republicanos cuyos remedios políticos pretendían crear estados fuertes y estables que garantizaran la prosperidad y la libertad de sus habitantes? Haznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos. Gracias. Gracias.